DF 482 creo que era y la vamos a mirar juntos, yo ya vi porque tuve que pasar presupuesto pero la vamos a mirar juntos, vamos a sacar el pie, vamos a sacar la plancha está impecable esta plancha, la muchacha que la quiso usar se había asustado porque pensaba que la estaba enhebrando mal pero no está mal enhebrada, no me la trajo enhebrada pero no es difícil equivocarse en esta máquina es difícil equivocarse, eso debí decir, pero el problema que tiene que estar fuera de punto a ver si podemos llegar a ver ven el garfio? tendría que estar por ahí pero el tipo, ven hasta donde se va? normalmente tiene que estar al ras del borde de los dientes a por ahí, está fuera de punto, lo primero que vamos a hacer es ponerla a punto después la voy a abrir toda, la vamos a sopletear y la vamos a aceitar toda pero lo primero, lo primero es lo primero primero poner el garfio en su posición después revisar después revisar salva aguja, abridor de hilo, todas esas cosas que están involucradas con el garfio pero el primero tenemos que ponerla en posición ahí a ver si es este es este lo corro y lo pongo en su lugar arrimo, me fijo como quedó está baja la barra de la aguja también bueno, esto también está mal un poquitito más atrás ahí y ahora vamos a mirar si el salva aguja está trabajando esto está mal lo voy a ponemos en su lugar porque está mal? porque no me permite girarlo más o menos va por ahí ahora sí me permite girarlo bueno, ahora que la aguja está en su lugar voy a mirar el salva aguja está trabajando bien apoyan las dos agujas el garfio pasa bien me gusta lo que veo un poco alta la barra de la aguja así que tiene problema también con la parte porque esto tiene una llave acá que cuando están las dos tapas cerradas las dos tapas así el motor funciona si hay una abierta no gira y es eso bueno, voy a hacer pausa para limpiar los reguladores sacar la tapa de arriba todos estos reguladores y ya la lubrico por dentro la sopleteamos y ya estaría acá si le voy a subir un poquitito la barra de la aguja porque si pueden apreciar está un poquito baja nada del otro mundo pero está un poquito baja bueno, vamos a hacer eso bueno, acá la tenemos está bastante bien cuidada la barra de la aguja tiene un tornillo que se accede de costado que nos va a permitir subirla ya miré los reguladores los saqué los limpié y vamos a lubricar y bajar la barra tiene unos clavos en vez de aguja esta máquina tiene unos clavos tiene que estar un poquitito más arriba a mi gusto capaz que alguien yo muestro lo que hago si alguien tiene otra forma diferente de hacerlo que que funcione igual que nos dé el mismo resultado vamos arriba estamos todos para aprender y capaz que aprendemos algo que nos da más rapidez en el trabajo y sin desarmar tanto hay que sacar la cuchilla afilarla y lubricarlas y después en desnabrarla y probarla vamos ahí bien vamos a sacar las cuchillas la de arriba la saqué no es necesario que la saque la de arriba no es necesario que la saque pero la saque por las dudas ¿por qué? porque la de arriba es de vidia ven que tiene como un gris más oscuro en la punta esta no se afila o sea se afila así naveca dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil años esta tiene un tornillo de costado acá ahí sale esta cuchilla me la afilamos después la colocamos le ponemos le ponemos el tornillo y la altura de la cuchilla es al radeta chap ahí me gusta aprieto y ya está la cuchilla de arriba lleva esto lleva esto y esto así y lo ponemos acá con este tornillo y ahí lo ponemos lo llevamos para acá para que calce el costado a veces agarran juego estas piezas están justitas están justitas estas cuchillas están justitas y bueno voy a cerrar un poco la cuchilla justito el recorrido digo agarran un hilo la voy a apretar la aguanto para cuando le haga fuerza no se me corra pongo un hilo perfecto perfecto abrir la punta está bien bueno esto ya está ahora hay que enhebrarla y vamos a hacer un video sobre los reguladores para un amigo ya que estamos que la otra vez me preguntaba bueno va para ahí bueno espero que se vea esto es un regulador de este tipo de máquina y máquinas similares por lo general vienen módulos independientes o sea que si muestro uno es como si mostrara a todos tienen un seguro acá y tienen una arandela con una trabita sacamos el seguro yo trato de dejarla siempre esto está mal a ver no está bien trato de dejarlo que esté haciendo tope en el seguro para que después cuando lo vuelva a armar me quede en el mismo lugar saco esto la arandela saco esta traba y ahí abajo hay una arandela de presión y ahí me da acceso ven que esto tiene distintas trabas donde calza esto ven que tiene distintas trabas bueno ahí tengo acceso lo que tiene que mirar el orden ¿no? tenemos esa chapita esta traba este resorte y los platillos ven que tienen muchas tienen y otras no como un descanso un escalón acá ese escalón va para el lado que entra el hilo no para el lado que sale es para que no se tornee no se tranque acá va para ahí lo sacamos lo limpiamos lo ponemos en el orden que va ponemos el otro observan que solo una tiene ese descargo ¿verdad? ven que solo esa tiene ese descargo después volvemos a poner este hay dos trabitas ahí va en la que entra después va el resorte que tiene una patita que calza ahí después va la tuerca después va a estar arandela después ponemos esto yo voy armando con un poco de aceite porque quiero que nos quede suave después va eso esa arandela de presión después va el seguro que tiene una posición no va en cualquier lado y después ponemos la traba vamos a ver si encuentro ahí quedó bueno esto ahí está pero ¿qué pasa? Erro lo voy a agarrar en la morsa para mostrar algo si si me permiten voy a poner la morsa acá me voy a tomar un mate me crucé con un mate aunque es una tontería pero le ponen un montón de piecitas para complicarlo se supone que para hacerse la más fácil al usuario así así como se limpia cada uno de los reguladores bueno vamos a poner la morsa acá y ahora vamos a agarrar esto le voy a agarrar así porque me gustaría que se vea bien así no porque no van puesto así estos van puesto así ahí está y ahora podemos agarrar un hilo esto lo hacemos puesto ¿no? en la misma máquina y lo pasamos por dentro de los platillos ahí estaría en cero y tiene tensión aprieto y el tipo aprieta está laburando bien más o menos está como yo lo dejé pero ¿qué pasa? yo preciso que en cero no me tenga tensión porque cero cero no hay tensión entonces como me hace tope ven acá me hace tope en esto ven hace tope ahí ¿cómo hago yo para que el cero sea cero? como ahí tiene tensión supongamos que es un uno o un dos entonces aprieto esto y giro el plástico este y ahora cero no tiene tensión lo mismo fuera si estuviera por acá y no tuviera tensión ahí entonces lo aprieto y pongo un número más bajo para que creo que se entendió ¿ah? ahí no tiene tensión uno tiene tensión o sea con esto regulamos que el cero sea cero ¿ah? y lo vamos llevando ¿no? para un lado y para el otro bueno mi amigo Jesús creo que sabremos cumplir y cumplimos suerte en pila que puedas entender la mayoría son así tienen este tipo de cosas si no hay otros que sacas el seguro de costado y lo vas girando hasta lo sacas lo cambia de posición hasta que el que de cero sea cero bueno vamos ahí voy a a nebrar esa y a probarla bueno quiero mostrar esta falla las primeras puntadas que estoy dando con la mano ¿vieron? ahí ya no lo hizo a ver ahora ¿vieron? que movió el hilo que pasa por delante de este garfio a ver ¿vieron? eso lo hace porque está muy adelantado este garfio está muy adelantado entonces la máquina cose pero queda reventadora del hilo de este garfio porque lo agarra un poquitito más atrás y ya es suficiente que es lo que voy a hacer bueno ahí ya la tenemos lo que está lo único que dejó un poco de duda es que a veces cuando cierro la tapa no 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 arranca el motor no sé estoy revisando arriba abajo arriba abajo abajo arriba abajo Arriba, abajo, quedó andando bien, está un poquito floja esta tensión, o no, si esta tensión esta floja, pero ya esta, ahí no me anda, no se que esta pasando, voy a revisar, a ver, pero ya la doy por terminada, le hago eso y ya esta creo que es esta tapa que es la que no no se que es ella la maqueta le sabe mal abro las tapas, las cierro bueno, esta andando bien la máquina, así que la vamos a dejar así pronto, gente que pasen bien, está un poquito floja la tensión de abajo, pero eso son tensiones que eso se regula en la marcha, ya quedó pronta, reaprete todo, quedó todo bárbaro, me estaba dando problema una aguja y era la aguja, le cambié la aguja y quedó andando bien bueno, que hacemos ahora, una panabox, una panabox que hay que hacer y después una máquina de bolsas y va para ahí y y y y y y